bonitos y bendecidos días mónica franco del recetario de nati estamos comenzando este canal porque quiero que hagamos las recetas más deliciosas de la abuelita de la mamá de la tía de la prima de la amiga solamente recetas caseras y deliciosas el comer delicioso es tener calidad de vida y eso es lo que les estoy ofreciendo que si vamos a hacer unos frijoles queden los frijoles si vamos a hacer un consomé de pollo quede buenísimo un arroz buenísimo eso es lo que los estamos invitando vengan suscríbanse denle click a la campanita estamos en facebook estamos en youtube y estamos en instagram hasta la vista muchísimas gracias bye